Bastante tiempo. Bueno, están agrediendo al colega de TN. ¿Qué haces? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué agredís al colega? Se hacen puro circo. ¿Y a ustedes qué le dan derecho? ¿Qué quieren defender ustedes? Nosotros estamos trabajando. Los ricos están defendiendo. Estamos trabajando. Pero no, hacen puro circo, hacen pura historieta. ¿Te parece agredir? No, sacame la cámara. No toqués la cámara. Sacame la cámara, mancho de mierda. No tenés derecho a firmar a nosotros. ¿Cómo no tenés derecho a firmar a nosotros? Llamar a nosotros a trabajar, ¿ok? Pero no mientan. No le mientan a la gente. Nadie está mintiendo. No mientan. Bueno. Mentidosos de mierda son. Bueno, insultan, agreden. Darío, ¿cómo estás? Bien, todo bien, estamos. Bueno, los agredieron, los insultaron. ¿Qué hacés? ¿Qué es lo que hacés? Escuchame una cosa. A ver, ustedes no son policías. Escuchame una cosa. ¿Qué te pasa? ¿Cómo vas a venir a agredir a mi compañero así? ¿Quién sos vos? ¿Quién sos vos? La oscuridad, me dicen. ¿La oscuridad te dicen? Sí, en Upside, vos siquiera sacame el micrófono. No tenés siquiera un hombre. Gracias. 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 Gracias.